Vicepresidencia de gestión, habla Teresa. María Cecilia Botero es bonita pero complicada. Un besito, un abrazo. La secretaria ideal debe ser diplomática. ¡Polídese! ¡Y ajo de probado! Buena consejera. Me encanta que los hombres que dicen que nos quieren se peleen por nosotras. Y si la van en esa puño, mejor. Bonita pero complicada. En temporada de jueves a sábado. Teatro Astor Plaza. Informes tu boleta.